Por la beta de la arena me esperan siete suspiros Me esperan siete suspiros, por la beta de la arena me esperan siete suspiros que he de torito de pena que se batían contigo, que se batían contigo Peinamos las bolas, los tiros puñales igual que las toras en los temporales En el tío la mamboa, pero aquí eres la misma Mamboa, la que nace en la marima, es tuve de gran señora